Aplaudimos la campaña de Fusalmo y Glasswind, y es que los jóvenes son los que más padecen las consecuencias sociales y económicas de la pandemia por el COVID-19, y corren el riesgo de no tener que seguir haciendo frente a los efectos de la misma a lo largo de toda su vida laboral. Esto es según informes, algunos informes que hablan sobre este tema, así que hagamos conciencia, Aida, seamos empáticos. Sí, exacto. Inclusivo con el talento joven, si tienes la oportunidad de apoyarlo y de integrarlo en tu empresa, microempresa y emprendimiento, hágalo y di junto a nosotros, jóvenes, sí. Si ustedes quieren conocer más sobre la campaña empresarial, jóvenes, sí, plus, en las redes sociales de Fusalmo, Fundación Salvador del Mundo, o a través de este correo, fusalmo, arroba fusalmo punto RG, como les decíamos, lo hacen en conjunto con Glasswind, El Salvador.